Estamos... Ven, ven, ven. Escóndalo, escóndalo. Escóndalo, escóndalo. Escóndalo. Nos tocó venirnos a esconder por aquí, en la selva del Amazonas. ¿Puedes seguir caminando? Tenemos varios días caminando. ¡Vamos! ¡Vamos, Natalie! ¡Tú puedes! Vamos a cruzar este río. ¡Ay! ¡Ah! ¡Dónde está! ¡Vamos en el Zoo Miami otra vez! Música A ver cómo camina la gorda. ¡Pum! Pero qué linda la puso la mami. ¡Gracias! 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 No creo que haya presentado a los otros miembros de la familia todavía. Por aquí tenemos a Toby. ¿Toby? ¡Eh! ¡Saluda! ¡Vua! 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 Es Lili. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Como se llama? Leili. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Él hace bur-b-bub. Jajajaja! familia grizzly y toby grizzly están contentos grizzly es alias el oso grizzly bear los dos son perritos adoptados las niñas si no son adoptadas y así nacieron de su mamá y de su papá aquí presente este año parece que vamos a tener muchos manguitos para comer ya la jefa está lista lista nos vamos otra vez para el zoológico está lista pero esta vez vamos en una ocasión especial cierta de melica vamos a hacer vamos a recoger hoy nos vamos para el zoológico a celebrar el día de easter pascuas que linda otro vestido otro vestido porque todas las estrellas se tienen que decir varias veces en el día cierto emilí mi amor no te estoy tomando fotos solo vídeo sunblock mucho sunblock es muy poquito pero es mucho ya quedamos como mimo cierto gorda do you have a d for membership please eso que traduce traduce que vamos a recoger huevitos día número 2 de vuelta al zoológico esta vez si vamos a ver la jirafa hoy si pudimos ver el bendito tigre es que a ellos les escondieron también huevitos hechos de papel para que también busquen porque ellos están acostumbrados que siempre le dan la comida pero el instinto de ellos es que tienen que buscar la comida entonces hoy por el evento que tienen también les escondieron huevitos de papel para que ellos lo busquen ahí lo tienen los árboles guau qué está haciendo? está buscando la comida ahí le colocaron comidita la está buscando y ¿tu familia? ¿tu familia está ahí? Emily, ¿qué te pareció el tigre? ¿Cómo lo viste? ¿Muy grande o muy chiquito? Vamos. A ver, está el bebé y papi. Me encanta escucharla. ¿Qué es eso? Esta es una pista de donde tenemos que ir a buscar los huevos. Ok, desde el viaje pasado ya al menos se vieron los tigres. Nos queda faltando la jirafa y todos estos otros animales. ¡Mami, mami! Nada más entretenido que escuchar esta gorda, Laura. O sea, gorda lo digo de cariño. Creo que se nos toca a nosotros. En la espera para buscar huevos, la cuestión es de hambre. Ojalá los dieran fritos. Me como un paño, un desayunado. Huevos fritos, rancheros. ¿Cuántos huevos cogiste? A ver, cuenta. Un plazo. Un plazo. Una, dos, tres, cuatro y... Un plazo. ¿Nathalie, vea? Cero. Nada. Un agua. Ya, mi amor, vas a limpiar. Ay, qué niña. Cultura Metro. Más, sí, vamos a comernos. Yo creo que eso va a concluir por hoy la buscadera de huevos. Ahorita mismo vamos a seguir por el zoológico. Se nos acabó el... Picnic. El picnic. Vamos a montar calor. A ver animales. No, pero es chévere. ¿Qué? 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 Caio, caio, por favor. Ok. Este es su familia. Mire, para nosotros estos son venados, aquellos son gorilas, los tigres son leones, leonisas, etc. Así que no nos hagan caso en el nombre de animal que decimos. Hola, papi. Ay, perdón. Habla tú. Me hagan otro. ¿Qué color es la cebra? Oh, que es toda negra con franjas blancas porque tiene la nariz negra. Muy bien. Porque siempre la pregunta del millón de que si es blanca con rayas negras o negra con rayas blancas. En realidad es negra con rayas blancas. Otro dato interesante. Ok, anoten, anoten. Dato interesante. Gracias a... Y disfrutó todo. Jajajajaja. Tocase la fila. Está bien larga. Tocase esperar por ahí, media hora o una hora. Casi llegamos. Ya casi. No, casi una hora aquí, yo creo. ¿Está lista? Yo también. Ya tenemos la comida para la jirafa. ¿A qué huele? ¿Huele? ¿Viste a huele? La jirafa le va a gustar mucho. Sí. ¿Tú crees? ¿Está lista para darle comidita? Sí. Mira, está aquí pasó. Sí, ya vamos a llegar. Vamos a esperar. Tienen que ir ellos primero. Después de la muchacha, ¿ok? Muy bien, Emily. Mira, la jirafa. La beigua se hace en casa a mí. No te metas la manita en la boca que son todas jirafas. ¿Qué dices? Comida las jirafas. Sí. ¡Wow! ¿Te gustó? El otro se comió el otro. Ay, ¿se comió la comida del otro? Sí. ¿Y cómo era la lengua? ¿Chiquita o grande? Chiquita. Grandota. Acá lo vuelve a comer el otro. ¿Se comió la comida del otro? Sí. ¿Y tú le dijiste, esa no era para ti, era para el otro? Sí. Ay, mi amor, eso que hay otra persona va a ir y le va a dar más comida, ¿ok? Ok. No pasa nada. ¿Te gustó? ¿Y tú no ayudaste a mí? No, mi amor, porque papá te ayudó. Está bien. ¿Te gustó? Dame cinco. Eso. Misión cumplida. Ya, al fin le dio comida a la jirafa. Muéstrale. Muéstrale cómo se acaba la jirafa a la lengua. Sí. Y que se comía el otro mal. Está rico Chito. No, esa es la pelota del norte. ¿Cuál escoger? ¿Cuál escoger? Este papi El rinoceronte Hey, Pancho, Pancho Rodrigo Que latino Este es Pedro y Juan entonces Nos devolvimos Caminamos 5 millas solo para que todo el mundo Viera el rinoceronte otra vez Bueno este es el rinoceronte africano El otro es colombiano El otro era de Asia Se llama Rodrigo Es que esta vez estamos en África por eso La última vez llegamos solo a Asia Solo vimos los animales de Asia Vamos a ver los animales colombianos Esas son las crías De combinación hondureña con colombiana Son las 4 de la tarde Creo que por hoy hasta aquí llega la visita al zoológico de Sue Miami Hasta la próxima Recuerden de suscribirse Y darle deditos arriba Nos vemos Ciao pescado No 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 No